Bueno gente, y si, si, voy a sortear una clase totalmente gratis. ¿Ustedes saben cuánto sale hoy ir a una clase de tiro sin tener absolutamente nada? Si querés llevar una caja de balas, una caja de municiones, más o menos 60 mil pesos, 60 dólares. Y si querés dos cajitas de balas, 100 tiritos, que es lo óptimo, 90 dólares. O 90 mil mangos, 90 mil pesos argentinos. ¿Qué incluye la clase? Protección auditiva, protección visual, funda, porta cargador, las balas y por supuesto, el arma. Todo eso va a estar incluido muchachos. Ahora, ¿cómo hacés para participar? Esto es muy simple. Comprás un número haciendo una transferencia al alias de Mercado Pago, censorterajuan.mp. ¿Listo? ¿Sabés cuánto te va a salir el número? Menos de una coca de dos litros y cuarto. Dos mil pesos. ¿Son dos paquetes de cigarrillos? Muchachos, por dos paquetes de cigarrillos podés salir sorteado y participar de una clase incluyendo polígono, instructor, alquiler de arma, protección visual, auditiva, municiones, pistola. Es algo que es único. Ahora, ¿cómo hacemos con la gente que vive en el extranjero o en países limítrofes, etcétera? Bien, vamos a hacer una clase virtual, muchachos. Voy a ir con ustedes de forma virtual vía Zoom al polígono y les voy a dar la clase virtual. ¿Qué se va a ver en la clase? Depende lo que demande el alumno. Bueno, si es un principiante, vamos a arrancar desde el principio. Si es un policía y necesita reforzar tiro defensivo, vamos a reforzar tiro defensivo. No te lo pierdas. Solamente con hacer el depósito al alias censorterajuan.mp ya estás participando. Se van a bajar todos los números de transferencia a una planilla de Excel, se van a recortar los papeles y después se los va a sortear en un bowl transparente que va a sacar un número mi hija. Vamos a empezar desde hoy y vamos a, dos días antes de fin de mes, sortearlo para el mes que viene ya coordinar con el alumno día y horario de la clase. Si querés comprar más de un número, compralos pero de a uno. No compres todo junto. ¿Por qué? Porque por cada compra que hagas es un número. ¿Se entiende? No digas quiero comprar tres números y deposites seis mil pesos. No. Hacés tres compras de dos mil y de esa forma tenés tres chances de ganar. Los espero. Gracias por colaborar. Me parece una excelente forma de poder contribuir con todos ustedes de alguna forma con todo el apoyo que me están dando. Yo les agradezco en el alma la colaboración que tienen con el canal, unirse. Pero quiero darles algo más de los videos y del conocimiento. Quiero podérselos dar personalmente. Hay muchas cosas que por este canal no puedo decir. Y cuando estemos en la clase y luego de ahí nos vayamos a sentar a tomar un café y podamos charlar, hay muchas cosas que sí les voy a poder decir. Espero que les guste la idea y que todos los que quieran puedan participar. Como siempre les digo, cuídense, nos estamos viendo.